Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal del canario gallego, bienvenidos a Slime Ranch, aquí estoy, no puedo dejar de jugar gente, me está encantando el juego tíos, me está encantando No voy a saludar porque todavía no están vuestros comentarios, tengo comentarios del vídeo anterior, no, del anterior, vale, sobre todo de Matías que me ha dejado muy buenos consejos Os voy a saludar igual, vale, os voy a saludar igual a todos los que me habéis dejado consejos en el vídeo anterior, no, en el anterior, vale Hace dos vídeos, porque estoy grabando de seguido, ya sabéis que tengo este fin de semana, bueno el fin de semana pues tenía una boda y me he puesto a grabar bastante para tener vídeos y no quedarme atrasado, vale Así que disculpad, pero voy a leer vuestros comentarios del episodio número 3, vale, vamos allá, saludos a Matías y a R3 y a Héctor, vale Me habéis dejado muy buenos consejos como por ejemplo el Slime Gordo, me ha dicho Héctor, de Luciérnaga darle cuballas y se llenará el doble de rápido, vale, al gordaco Ya los he explotado, vale, no lo habéis, bueno, lo veréis ahora en el episodio anterior Ya los he explotado los tres, vale Lo que no sé es cómo se abren las bolas, las bolitas estas metálicas que hay por ahí, esas sí que no sé cómo se abren Después me ha dicho también Héctor, los Slimes de roca solo comen verduras, no comen frutas como las cuballas, vale Y R3 me dice, depende de lo que vendas, los precios bajan a las 12 de la noche o suben, depende de lo que vendas o no vendas, vale Eso si estamos vendiendo siempre el mismo producto, los otros suben, vale, eso es, pues bueno, economía Te recomiendo hacer un silo y almacenar los plorts, lo hemos hecho, vale, eso ya lo he hecho yo en el vídeo anterior también Y ve empezando a comprar expansiones de rancho, vale, también me ha dicho por aquí R3 Vale, que vaya comprando expansiones de rancho también Y si le doy a escape, no hace falta darle a escape, simplemente si le doy a F1 ya se abre lo del tutorial, veis Si le doy a F1 no hace falta darle a escape, vale Simplemente dándole directamente a F1 abrimos lo de la Wikipedia esta de los slimes Y Matías que me ha dicho, pues, me ha dejado un huevaco de consejos, pero un huevaco, eh Vale Me ha dicho, las gallinas y los rogallos se ponen viejos y los rogallos viejos ya no se reproducirán con las gallinas Y las gallinas viejas ya no pondrán huevos, vale Y por eso me dice, los slimes tienen comida favorita cuando los alimentas con esas comidas dan el doble de plorts Cuando sales en el lugar donde está el slime gordo rosa a la derecha hay un caminito y hay una cueva Vale, sí, eso lo sé, es el otro gordaco, ¿no? que hay Y los he explotado todos, ¿vale? Cuando compras la expansión del rancho de la izquierda salen millones de gallinas, ¿vale? Que es lo que vamos a hacer ahora, comprar el rancho de la izquierda porque da mucha fruta y muchas gallinas Por lo que he leído, ahora vamos a comprar un rancho, vamos a ampliar, que tengo pasta, ¿vale? para ampliar el rancho Y pues me ha dicho, hacer los escudos solares en los corrales tampoco vale la pena Porque cuando compres la expansión del rancho de la derecha, el sol ya no entra y puedes tener los slimes fósforos sin escudo solar Vale, y también hay tres bóvedas que son la bóveda de Ogder Ortiz Y en una de ellas tienes que ir con mucha comida porque salen muchos slimes dorados Y en la otra, en las otras dos, hay 20 vainas del tesoro Pero necesitas comprar el rompevainas de experto Ah, coño, lo de las bolas esas, ¿verdad? Vale, el rompevainas de experto, vale, gracias Matías, tío Y cuando tengas todos los plorts de oro, de las tres bóvedas, serán más de 400 plorts de oro Esos son todos los consejos que recuerdo por ahora Pues muchas gracias Matías, loco Dios, sois unos cracks, ¿eh? Le habéis dado fuerte a este juego, ¿eh, gente? Pues lo que voy a hacer, lo que voy a hacer va a ser dormir hasta la mañana siguiente Y vamos a ver aquí una cosa, antes Y es esto, recompensas del club 7C, que esto no sé lo que es Pero son como misiones, voy a hacer una, iniciar, ¿vale? Y va subiendo como de rango La voy a hacer, comprar ¿Cómo? Siguiente rango, pionero 2 Ah, el vas comprando, ¿y qué me han dado? ¿Qué me han dado ahora? Dormir hasta la mañana siguiente Hemos subido de rango Una persona a la vez, logro desbloqueado He subido de rango, ¿y ahora dónde puedo comprar la veleta esa? Mirad mis... Chavalines, tío Están muriendo, están famélicos los pobres Vamos a ver si le damos de comer aquí a esta peña Sago en todo, ¿eh? Llevo 12 gallinas aquí, gente Para ir al gatete que vi en el episodio anterior ¿Vale? Porque me he encontrado otro gatete por ahí Y a ver si lo podemos explotar Le he de quedar poquito Porque le he llevado todas las gallinas que teníamos aquí Como me habéis dejado el consejo De que las gallinas no vale la pena que las tenga aquí Porque podemos ampliar este rancho Que lo vamos a ampliar ahora Pero Vamos a alimentar primero a nuestros bichetes por aquí Estos comían fruta Vamos a dejarles fruta por aquí A esta peñuti A esta peñuki Por aquí Ahí Y A estos Les vamos a dar pues Verduritas, ¿vale? Vamos a dejarle por aquí verduritas Estos son los que más me importan Estos si se mueren me dan un poco igual La verdad Si no se mueren mejor, ¿no? Pero Me gusta que no se me mueren los animalitos que tengo en casa Pero bueno Y vamos a Rápidamente a ir al Al que os dije, ¿vale? Hostias Vamos a coger todo esto No, no, no Fuera, fuera, fuera Fuera No me comáis las verduritas No, 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 no Fuera Gracias No me comáis las verduritas Vosotros fuera Fuera de aquí Así Aquí tenemos una caja Oh Con un lazo rosa Cuidado, ¿eh? Esta es diferente ¡Hostias! Mira, un ornamento Vamos a colocar ya entonces, ¿no? Tenemos un ornamento por aquí Vamos a colocarlo por aquí, ¿eh? Ahí, míralo Qué chulo Va a decorar Vale Pues venga Al lío Ahora podemos correr más tiempo Eso está bien Tenemos 200 de energía 200 de vida Hostias Ya que estamos en nuestro rancho Vamos a dejarle comida Aquí en el centro A estos que comen de todo Sé que si le dejo su favorito Me da el doble de plorts Lo sé, gente ¿Vale? Pero de momento Vamos bastante sobradetes de plorts Los que comían frutas Eran estos, ¿verdad? Vamos a dejarle ahí fruta bastante A esta peña Ahí ¿Vale? Venga Y al lío Vamos a ir al gatete gordete Que vi Que vi en una de las zonas Que abrí con la llave Para ver si el alimento ya Y a ver qué me da, ¿vale? A ver si me da otra llave O a ver qué me da Eh Mira, lo voy a llevar hasta el gallo este Por si las moscas Vamos a ir cogiendo zanahorias Y frutas también Para llevar a casa La verdad que comida Si te das un paseo por ahí Todas las mañanas Gente Mirad No hace falta ni No hace falta que Esto se va afuera Me da igual Las gallinas me las comen todas Los desgraciados Eh Quita Voy a llevar todas las gallinas que pueda Y me voy a llevar todas las frutas Mira, las frutas se estropean, ¿veis? Como que se estropean también ¿Veis? Y se desaparecen Venga, vamos a llevarnos las gallinitas Los gallos Yo creo que lo alimentamos Ahora he visto que las frutas Se van estropeando también ¡El gallo! Que no suelo comer a nadie Bueno Es mío Hay más gallinas ahí arriba Hay una allí, mira Vale, mía Venga Y vamos por aquí Hay un atajo Bueno, atajo Si nos tiramos por este lado Por el lado izquierdo Aquí Hay una cueva ¿Vale? Ah, coño Me habéis dicho por donde está el rosa A la izquierda Hay una cueva Me habéis dicho, ¿verdad? El rosa estaba por allí El rosa estaba allí Y allí hay una cueva Porque aquí hay otra Que es donde estaba el fósforo ese ¿Vale? No voy a ir porque hay peligros Y prefiero ir por aquí arriba Bueno Es un atajo de la hostia La verdad ¿De dónde veníais? Dejadme las gallinicas Voy a llevar todas las gallinas Y todos los gallos que pueda La verdad Ya que estamos aquí Las zanahorias Son mías Fuera No, hombre Dejadme la fruta, tíos Por favor Ahí hemos abierto ya Ya os lo sabéis En el episodio anterior Abrí aquí Y más abrí en el otro lado Y el gatete Que hemos alimentado aquí Nos da un ¿Veis? Dios Nos da acceso a este lugar Pero está como cerrado Y aquí podemos comprar esto también ¿Cuánto vale? 5.000 Expansión de rancho ¿Vale? Los muelles Podemos atajar Y abrir los muelles directamente Sin tener que abrir este de aquí Este rancho de aquí Debe ser lo de las gallinas Esta es la otra ampliación del rancho ¿Vale? Y podemos acceder A los muelles Sin desbloquear las otras dos Gente Como podéis ver Es un atajo Pero bueno Vamos a hacerlo normal Lo voy a ir desbloqueando todo poco a poco Me da un poco igual Y estas son las vainas Como habéis dicho Que se rompen con el rompevainas Ese El rompedor de roca experto Algo así ¿Vale? Perfecto gente Nos vamos enterando Poquito a poco Gracias a vuestras Pedazos de ayudas Y lo que nos interesa Es meternos por ahí ¿Vale? Ahí es donde está el otro gatete Que tengo que Que liberar Ya que estamos con ello Y tengo tantas gallinas Lo vamos a hacer Aquí hay un montón más No No me quería tirar Porque están estos aquí ¿Veis? Pues no me quería tirarlos Me cago en todo No De todas maneras Aquí salen gallinas pétreas Me parece Estas no me interesan mucho Cuidado Cuidado Vámonos Vámonos por aquí Esas son gallinas pétreas Son las favoritas En verdad Esas son las Las que le habría que dar al gato Pero ¿Dónde va usted loco? Déjame en paz Estas son las que le habría que dar al gatete En verdad las pétreas Pero venga Vamos a venir por aquí Aquí Pues hay más frutas Más zanahorias No Me las voy a llevar Porque para alimentar A nuestros Slimes Aquí hay que tener cuidado Porque hay tres especies diferentes De ¿Veis? ¿Veis? Y se transforman Súper rápido Esta zona es un poco peligrosa Por eso Pero bueno Dame gallinas Vente Aquí hay más comida Ahí anda el otro ¿Veis? La andan liando parda Aquí hay que tener cuidado Porque se empiezan a comer Y empiezan a transformarse Todo el rato Es que hay tres especies diferentes Y unos crecen Van comiendo ¿Entendéis? Y vuelven a soltar plorts Lo come otro diferente Y al final se transforman Pero bueno Esto de aquí Si alguien lo sabe Que hay que hacer aquí No sé si hay que hacer algo He leído eso Y dice como que en estos aros Hay algo curioso No sé qué Pero no tengo ni idea La verdad Igual es decorativo Y ahí está el gatete Súper grande Ya casi a punto de explotar Porque lo he estado alimentando ¿Vale? Lo he estado alimentando Y está a puntito a puntito De caramelo El chaval Entonces vamos allá Mira Una gallinita aquí De gratis Y no Yo creo que con cuatro gallos Incluso ya hasta casi explota Uno Dos Tres Bueno hombre Pumba Pues esta gallina Me la llevo a mi corral Y el gallito este Bueno El gallo este Lo vamos a liberar Venga Comida para los estos Ahora tenemos que venir aquí Hostias Y mira Se ha desbloqueado otro Cuidado Cuidado Fuera de aquí Por favor Fuera de aquí No me estorbéis No Hostias No sé dónde he ido Me voy a meter aquí Porque quiero las cajas No Es posible Poco espacio tengo aquí Gente Otro ornamento Y de esta caja Nada Gallinas Y poco más Vale A ver qué hay aquí Ahora ¿Dónde estamos? Hostias En la isla Nos hemos teletransportado A la isla Gente Hostias Mirar Slimes de agua Qué chulos Vale Un slime nuevo Aquí Gente Mirar Tío Qué bonito Lo que pasa es que necesitamos Tener un estanque Mirar este Eso lo podemos combinar Con otro Me lo voy a llevar Porque igual lo podemos combinar Con otro Y qué suelto Gente Bueno ya vendremos Si de aquí no van a escapar La verdad Hostia Qué chulo Este lugar Fuera Me da zanahoria Gallinas Y de esto Me la voy a llevar todas Porque por lo menos Nos alimentamos aquí A los animalicos Qué chulo Tío Fresitas por ahí Me dan igual Vale 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 ¿Veis? Zona nueva Para explorar Aparte es tranquila Hay bastantes animales No me comáis la comida Loco Venga va Cuidado A explorarlo todo Ya que estamos en esta isla Vamos a mirarlo bien Todo Vale Tenemos más cuballas Mira aquí nacen nabos Así de Solos Qué chulo Tío Y seguramente Haga pues Algún animalito Más para alimentar ¿Veis por ahí? Nada Por aquí arriba Vamos a un puente Más nabos Por ahí Vamos a otra zona Allí hay cositas Qué chula la isla Más fruta Me la llevo Y si vamos por aquí Que hay una luz Así vamos a dar algún lugar Donde hay que alimentar Otro gordete Vale No tiene pinta ¿No? Esto vamos bordeando Aquí ya estuvimos Vale Perfecto Ya está el estanque Con los slimes nuevos Allí se puede ir volando Tiene pinta Tiene pinta Pero cuando podamos Volar más tiempo No me la voy a jugar Que llevo muchas zanahores encima Los nabos no los puedo coger Vamos por aquí Tenemos aquí Pues otro campeón Vale Perfecto Lo alimentamos ya Gente Me dará otra llave Qué chulo Otro estanque ahí O es el mismo Eso es otra No es el mismo estanque Pues ya que estoy aquí Voy a petar a este Tengo un mogollón de frutas Este que era lo que comía Vamos a ver Slimes Fruta Verdura Favorito ninguno Se la suda Entonces le voy a dar Venga Frutilla No Agua no Fruta Venga va a explotar Locos Me atapó un Fuera de mi vista Locos Así Y tenemos otra llave Perfecto Fuera de aquí El gallete Me da igual Fuera La fruta si me la llevo Bueno Me voy a llevar los nabos Mismo Son vegetales también Debería llevar fruta Ya ves Ya ves si me voy a llevar fruta Frutita Frutita Mierda Y para que me he bajado yo Alguien me lo puede explicar Me muero Si me caigo ahí a ese agua Ellos no se mueren Pero yo seguramente si El agua El agua ni tocarla Parece que le tenemos Como alergia Le tenemos alergia Al agua Hostias Pero hay un montón de frutas Aquí Y no se puede llevar Ese slime Hostias Ah bueno Porque no tengo espacio Voy a volver a subir Donde estaba el slime Rosita Que había otro camino Por ahí Estaba tal que aquí Y por aquí había otro camino Ahí Por ahí Vamos a ver que se nos recupera la stamina Que igual tenemos que usar la llave Aquí ¿No? Hasta que guapo Este juego tíos Me encanta La verdad es tranquilo Relajante Está muy chulo La verdad Y mirad Aquí hay otra vaina oculta Y por aquí Si vamos por aquí Hay una cuevaca En la que nos encontraremos ¿Con qué? Con nada ¿En serio? No me fío Por aquí arriba Claro ¿Y esto gente? ¿Un teleport aquí o qué? Aquí hay algo raro Esto es un teleport ¿Vale? Esto es un teleport Que se activará Mira otra vaina Y ya Ahí hay más nabos ¿Y esta llave ¿Para qué entonces? Para abrir nosotros En otro lugar ¿No? ¿Podemos ir desde aquí? Ven un mega salto Podemos subir aquí No te lo pierdas Y nada más Y nada más Pero no Eso es un teleport Gente Lo que pasa es que no sé Dónde se activa Esto es como un teleport Hostias ¿Por ahí puede ser? Es que no me la quiero jugar Es que no me la quiero jugar Porque llevo muchas gallinas Llevo de todo Para alimentar A mis slimes Vamos a regresar a casa Ya que es de noche Si hay algo más en esa isla No lo sé Si alguien Si alguien Bueno Me lo dejaréis seguramente Te has dejado en la isla Tal cosa Ahora en principio Pues bueno Tenemos otra llave ¿Para abrir en dónde? Pues teníamos este camino Sé que hay un camino Que nos hemos dejado sin abrir Hemos abierto el de arriba Y nos queda otro camino Hemos abierto este Y el que va para allá ¿Cuál nos falta? El de la cueva Había uno en una cueva Puede ser el de la cueva Del gordito rosa Que me habéis dicho El de aquí Lo hemos abierto ¿Vale? Uff Vale Peligros aquí Cuidado que me pueden matar El de ahí Lo hemos abierto ¿Vale? Ese está abierto Y nos queda otro ¿Dónde está? Puede ser el del El del rosita Puede ser El gordito Se iba por aquí Aquí había otra cueva Creo gente Otra Otra llave Puede ser que era aquí Aquí está Esta es Pues la voy a abrir Ya mismo ¿Vale? Esta mismo Pues creo que ya están todas He abierto esta He abierto este Y ya está Y después he abierto El de que había por aquí Pero esto no sé para qué es Esta zona abierta Gente Luego lo he desbloqueado Cantera índigo Todo lo que queda De un proyecto De minería Que rápidamente se fue A la quiebra ¿Vale? Pues aquí estamos He abierto esta zona nueva Es para activar Es para activar Siempre fui más feliz Cuando estaba conmigo mismo Los lugares como Esta vieja cantera Me venían bien Cómodo Y silencioso Y casi siempre vacío Así que imaginé Que la vida En la lejana Lejana pradera Me acomodaría perfectamente Pues bien ¿Quién lo diría? Vengo de tan lejos Y la primera persona Que vi Pues cambió Como veía las cosas El silencio No era suficiente Ya Me gustaba escuchar Su risa Qué peligros Nos encontraremos Por aquí Agua No me quiero caer ¿Eh? Empiezan a salir ¿Eso qué es? Vale Salen ahí Rositas igualmente Y azules ¿Alguna especie nueva? Sí Gente Mirad Hostia Qué chulos Y explotan ¿Tú qué dices? Vale gente Vendremos aquí Más adelante Vamos a volver a casa Vamos a volver a casita Dejar todas estas zanahorias Y todas estas cositas Y ya vamos a ampliar el rancho Vamos a comprar Un ranchete ¿No? Hola ¿Qué tal? Cuidado Tenemos miles de gallinas Estas las voy a soltar a los gatos Ya que me decís Que no vale la pena Tener Gallineros Porque La verdad que mirad Gallinas hay Por todos lados Y ahora cuando ampliamos el rancho Como habéis dicho El de la derecha Mirando O sea el de la izquierda Si miramos hacia la salida ¿Vale? Este de aquí ¿Vale? Da mucha fruta Y muchas gallinas silvestres Por ahí Entonces Pues gg's Gallinitas Mirad A comer A hincharse ¿Vale? Esos ya tienen comida Punta pala Esos comían fruta Entonces a este Le vamos a soltar A los vegetales Ahí tenéis Peñuki A comer A hincharse Locos ¿Vale? Y a estos Por la fruta Para que no estén tristes Nunca más Ven Ahí tenéis Brutal Y Otro ornamento Que es soleado Es el mismo Lo tenemos igual Entonces esto ¿Dónde lo dejo? Por ahí Ahí está Repetido Y vamos a comprar Vamos a hacer de día Que se haga de día ¿Vale? Tenemos otro Otro email Aquí La escalada De la muerte Hola Bea ¿Recuerdas cuando me llevaste a escalar? Yo todavía no sabía Que tan en serio Que tomabas todo eso De estar al aire libre Y que tu idea De una escalada Casi me mata Me presenté en ropa Y zapatos normales Y tú estabas Ataviada Y llevabas mochila Y equipo Fue una pesadilla para mí Creo que fue Por la marca De las 5 millas Cuando sudaba Copiosamente Y a punto de colapso Que me di cuenta De que nuestras ideas De la diversión Eran dos cosas diferentes Además a ti Ni siquiera te faltaba El aire Y todavía te odio Totalmente por eso Vale Vamos a dormir Hasta la mañana siguiente Regresar al rancho Y vamos a Tenemos frutas Por aquí Venga Vamos a ver Este Voy a comprar Este mismo Al principio Expansión de rancho El malezal Y pone El lado salvaje Del mismo rancho Si le damos aquí A ver más Nos dice El malezal Es una expansión Del rancho Que está cubierta De musgo Y hierbas altas El matorral Que crea Permite que las frutas Y vegetales Crezan naturalmente Y que atraigan Ocasional Pollo salvaje Lo que lo hace El espacio ideal Para el ranchero Que quiere dejar Que sus slimes Deambulen libremente Vale Pues comprar Vale Ahí estamos Me he quedado Sin perrillas Ahora haremos pasta Y aquí tenemos Pues un teleport También Para activar En algún momento No sé en dónde Y aquí tenemos Los ranchitos Con un mogollón De frutas Efectivamente Frutas por todos lados Verduras Y gallinas A punta pala Y aquí veis Hostia Se ha abierto ya Y aquí ahora Tenemos el muelle ¿Veis? Este es el teleport Que teníamos antes Por si nos queríamos Ahorrar Abrir el malezal Vale Efectivamente Aquí sale un mogollón De gallinas Y tenemos aquí Todos los corrales Aquí Para hacer más corralicos Brutal ¿Y por aquí qué? Vamos a otra zona ¿No? ¿Hola? Hostias Vamos a otra zona Por aquí también Menudo atajo ¿No? Mira dónde vamos A la isla Vale Vale Atajaco Súper atajo Por aquí Perfecto Y gallinas Y tenemos aquí Pues cuatro ranchitos más ¿No? Uno, dos Uno, dos Tres y cuatro Tenemos O si abrimos el mapa Lo podemos ver Una, dos, tres Cuatro parcelitas más Aquí también tenemos parcelas Tenemos una, dos, tres, cuatro Y cinco parcelas Y por aquí parece ser Que también podemos abrir Para el mapa Por aquí Por aquí también podemos abrir Alguna puerta Para entrar a esta zona Dios, qué guapo Esto es enorme Peña Vale Pues ahí tenemos Pues ahora aquí Ya tenemos gallinas ¿Vale? Si queremos gallinas Venimos aquí Y las pillamos De momento Regresamos a nuestro hogar Y nuestro objetivo Ahora es comprar también El otro rancho Para tener esos allí Y no tener que tener eso ahí ¿Vale? Comprar este de aquí Que vale otros mil setecientos Si no me equivoco Otros mil ochocientos ¿Vale? Entonces vamos a alimentar A esta peña por aquí Estos comían fruta Tomar Fruta Tomar más zanahorias Vosotros por ahí No muráis de hambre Y este es por aquí Le sobran gallinas Le sobra de todo A esta peña Yes Qué locura Mirad cuántos plorts Sesenta y pico Y más lo que tendremos Y más lo que tendremos por ahí Esto está lleno Empieza a recoger aquí Lo voy a guardar todo En el silo Me he hecho un silo Ya sabéis Igual puedo ampliar esto Vamos a ver Almacén adicional Comprar Obviamente Ahí está gente Ah Pero hay más aquí Ah Es otro almacén Claro Claro Este está lleno Ah Ah Dios Qué locura Qué guapo esto Gente Si vendo todo lo que tengo aquí Soy millonario No digo nada No digo nada Locus Igual debería de vender Ya No sé No sé la verdad Ahora me da pena Con tanta pasta que tengo ahí Guarda Tantos florts Debería de ir a la isla Y coger los Pero parece que necesito una charca Gente creo Para tenerlos ¿Verdad? Dios Qué locurón No sé qué hacer De momento no vendo Lo voy a seguir acumulando Aunque necesito vender Para ampliar el otro rancho Y verlo Ahora me apetece Ver el rancho No sé si tenemos Más mejoras O algo Ya No Todavía no Tendremos que subir De rango O algo Gente Para eso El laboratorio Me hace falta Diez mil De pasta Para abrir el laboratorio Que es por aquí ¿Vale? Pero me hace falta Diez mil Y venga Y venga Plorts Voy a vender esto A ver si con esto Me llega para hacer 1700 Y abrir el otro rancho ¿Vale? Esto sigue en 17 15 ¿Veis? Que ha bajado muchísimo De estar vendiendo Se han desbloqueado Nuevos Los plorts 84 Me dan por este Mirar por el de fuego Voy a vender gente Voy a pillar En el silo Y vamos a vender algo ¿Vale? Lo que más me dan Creo que es por este De momento Dios Que locura Vamos A forrarse Locos Tampoco es para tanto Tampoco vayáis a pensar Que da mucha pasta Dios Autoridad Plort Dos mil y pico Ahí estamos Podemos vender ahora O vender Comprar Esta parte Del rancho ¿Vale? La compramos ya Comprar Vamos a echarle un ojo A ver Aquí donde me habéis dicho Que los fósforos Los podemos meter aquí Porque esto es una cueva Y nunca da el sol Ahí está Tenemos esto aquí Que no sé cómo se activa Son como atajos Y aquí tenemos para cinco ¿Vale? Mirad qué chulo este sitio También No me caeré por ahí ¿No? Aquí seguramente Hacemos un estanque O algo ¿No? Vale Y aquí podríamos tener Los que van en la oscuridad Y no les hace falta Lo del solar este Qué chulo Gente Sí señor Y por aquí ¿A dónde vamos? A otra zona nueva Hostias Vamos a un sitio Sin salida Bueno sin salida Volando ¿No? Por ahí imagino Podríamos ir por ahí Y saltar de ahí a ahí De allí De hecho hay por aquí abajo Ah mira coño Se puede bajar por aquí ¿Dónde estamos? ¿Veis? Por esta zona Es que guapo esto Peña Menuda exploración Me tengo que pegar ahora Lo primero gente No sé Cambiar los Aquellos Para este lugar Pero es que allí de momento Ahora que ya tienen Escudo solar Los voy a dejar ahí Es tontería Moverlos Por lo menos De momento Y ahora que hago Gente Las gallinas Si que las puedo quitar Y puedo aprovechar esto Para hacer aquí Otro tipo de corral Para animales Para animales Para slimes Eso es por ahí Y ¿Ahora qué? ¿Qué hago? Ahora es juntar pasta Y pasta Y pasta ¿No? Abrir el laboratorio Por ejemplo Y comprar rangos Esto de los rangos No sé para qué es La verdad Mejora de cerca Ah vale Lo otro fue una veleta Lo que nos dieron Lo otro que me dieron Fue una veleta No sé para qué O dónde se compra La veleta esa Irrigación No sé qué También esto me habéis dicho Que ya Bueno no hace falta Ahora que lo tengo Lo dejo ahí ¿No? Pero Me habéis dicho Que las frutas Ahora aquí Como salen constantemente Constantemente ¿Veis? Salen mucho Muchos vegetales Como podéis ver Y gallinas Y de todo Qué guapo peña Hostia Se ha ido el camino Ah vale Esto cuánto vale A 5.000 era Abrir el muelle ¿Vale? 5.000 Y 10.000 en laboratorio Y ya está ¿No? Son las dos partes Que me faltan Por abrir Pues ahora gente A juntar Plorts Puedo hacer un estanque Creo Podría hacer un estanque Estos comían Fruta No Fruta Eran estos Uf Me comí fruta Locos Frutica Esto es buena Estanque Gente ¿Qué hago? Voy aquí Ah pues mira El estanque Puedo hacerlo aquí ¿Vale? Demoler parcela Ay me vale 100 demolerlo En serio Vale Y aquí ahora podemos hacer Jardín Silo El estanque ¿Veis? Para tener a los Estos Que agua harás con esto Ver más Un estanque Da una fuente de agua Fresca al rancho Que puede usarse Para regar jardines Calmar slimes En un corral Derrotar al kitrans O dar a tus slimes De charco Un lugar para pasar el rat Ajá ¿Y cuánto vale? 450 Pues vamos a vender De los Azulicos Pues tengo un huevo ¿Eh? Gente ¿Qué hago? Es que no sé No sé qué hacer Me habéis dicho No vendas Hasta que suban De precio Y tal ¿Pero qué? Yo tengo que vender Gente Para daros contenido Vale Igual estoy haciendo mal Lo sé Eso nos dan 17 Ya subirán Cuando empecemos A vender Otro tipo de plorts Dios Dios Que pasada Tú Que te forras ¿Eh? Voy a hacer la charca Voy a ir haciendo Cositas Por verlas ¿Eh? Vale Ya sé que a lo mejor Me vais a decir No, no te compensa Hacer la charca Ahí Vale Lo sé gente Pero es para mirar Vale Para ver Son 450 Tampoco es mucho Comprar estanquito Mirad que bonito Y aquí podemos Coger agua Y de todo Encima Y aquí podemos Tener a los de agua Ahora ¿No? A los slimes Estos acuáticos Dios O los slimes Acuáticos También los puedo Tener fuera del agua Pues voy a ir a por Unos slimes De estos No, no Gente Creo que vamos a ir Dejando el episodio Por aquí ¿Vale? Pues bueno Hemos abierto Los dos Nuevos ¿No? Ampliando el rancho Básicamente Hemos ampliado el rancho Y El estanquito ¿Vale? Para pegaros aquí Un baño Haces para calmar A tus fieras ¿No? A ver tú Cálmate Míralo Cálmate loco Pues vale gente Vamos a ir dejando Este episodio Por aquí ¿Vale? En el próximo episodio Vamos a intentar Ir a por el slime De charco ese Y meterlo aquí A ver si nos escapan ¿No? No creo que salgan Del charco Si los tenemos ahí ¿Y qué más? Y seguir explorando Por ahí Meternos en alguna De las puertas Que hemos abierto Con la llave Y explorar Ir a por el slime Ese por ejemplo De lava Que había por ahí Que hemos visto ¿No? Y probar a ver Donde se mete eso Y bueno Ya me daréis consejos Vosotros Realmente Pues bueno gente Ya sabéis Si os está molando la serie No dejéis de apoyarlo Con vuestro gran like Suscribiros Si no lo estáis Para más contenido De Slime Ranch Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Chau 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 Gracias por ver el video.